Hoy es el miércoles 27 de septiembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que nos pudiera esperar durante este mes de octubre que está por comenzar Septiembre de 2017 ha sido sin lugar a dudas un mes que muchos hubiéramos deseado que jamás llegara En las últimas semanas el mundo ha sufrido toda una serie de fenómenos naturales que van desde fuertes terremotos, erupciones volcánicas, tormentas solares, apagones, huracanes, etc. Después de haber vivido toda esta serie de eventos durante el mes de septiembre muchos se preguntan que podemos esperar en octubre de 2017 Antes que nada debo decir que octubre de 2017 es un mes muy especial porque se conmemoran toda una serie de aniversarios que marcaron y definieron a la humanidad en su momento A continuación hacemos un primer acercamiento ante lo que pudiera ocurrir en los días por venir El 29 de septiembre inicia el Yom Kippur en la tradición judía Esta festividad judía simboliza el día del perdón y según el judaísmo las personas se someten a juicio para el año que está apenas comenzando El 1 de octubre de 2017 se llevará a cabo el referéndum catalán donde una vez más se pondrá a prueba la viabilidad de lo que queda del otrora gran imperio español Los ciudadanos de Cataluña irán a las urnas con el fin de decidir si siguen o no en la España de Rajoy en una época donde cada día el mundo está más unificado e interconectado El lunes 2 de octubre la Reserva Federal de los Estados Unidos iniciará la reducción de su hoja de balance A partir de ese día la poderosa Reserva Federal empezaría a retirar de circulación más de 10 mil millones de dólares de forma mensual Aquí debo decir que se espera que el mercado reaccione ante este hecho el próximo 29 de septiembre Por lo tanto podemos inferir que en los días por venir las noticias financieras estarán a la orden del día Nos debe de quedar bastante claro que la reducción de la hoja de balance implica el mayor cambio en la política monetaria de los Estados Unidos en la última década Algunos analistas prevén un shock financiero por esta causa que se vería reflejado en muy poco tiempo El viernes 13 de octubre se cumplen 100 años de la última aparición de la Virgen de Fátima Sería un 13 de octubre de 1917 cuando en un pequeño poblado de Portugal ocurrió uno de los fenómenos naturales más sorprendentes jamás registrados Según contaría un periodista ateo ese día tuvo lugar el llamado Milagro del Sol en el cual el astro rey tuvo un extraño comportamiento Curiosamente el Sol en las últimas semanas también ha tenido un comportamiento extraño produciendo grandes tormentas solares que han impactado a nuestro planeta También el 13 de octubre se cumplen 710 años de la disolución de la orden del temple en la Francia medieval El 19 de octubre se estrena la película Geotormenta que curiosamente nos habla sobre qué pasaría si un gobierno internacional pudiera controlar el clima y provocar grandes terremotos, tsunamis o tormentas Esta película llega cuando el mundo es azotado por toda una serie de eventos climáticos nunca antes vistos Un 25 de octubre de 1917 en el calendario juliano ocurría la toma del palacio de invierno por parte de los bolcheviques y por esta razón a la revolución rusa se le conoce como la revolución de octubre Este evento marcó el fin del reinado zarista y el mundo jamás volvió a ser el mismo El 27 de octubre se estrena la segunda temporada de la serie Stranger Things y con esta producción se da inicio a toda una programación que tiene como finalidad que usted esté un poco aterrado con la llegada del Halloween Debemos de recordar que siempre que llega octubre aparecen los payasos queriendo asustar a la pobre gente Como dato curioso adicional puedo decir que esta segunda temporada tiene lugar en octubre de 1984 es decir hace ya 33 años y si usted conoce algo de numerología sabrá entender el por qué es importante el año de 1984 y el periodo de 33 años Finalmente el 31 de octubre se conmemoran los 500 años de la promulgación de las 95 tesis de Martín Lutero que fueron clavadas en la puerta principal de la iglesia de Wittenberg en Alemania Debo decir que este evento dio pie a la creación del protestantismo que puso fin a la hegemonía del Vaticano sobre media Europa En resumidas cuentas históricamente el mundo se ha transformado cuando se cruzan los números 17 con el mes de octubre y si usted cree que septiembre fue un mes muy impactante quizás sea muy probable que estemos a punto de comenzar un mes de octubre con muchas más sorpresas En conclusión es bastante razonable esperar un mes de octubre de 2017 donde se nos puede presentar toda una serie de eventos inesperados Por favor no descarte absolutamente nada y aquí nos vemos durante este mes que está por comenzar en breve con el fin de analizar todo aquello que pudiera o no ocurrir Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué tipo de eventos cree que pudieran ocurrir en el mes de octubre de 2017 Opción A Eventos del tipo natural o relacionados con el clima espacial Opción B Eventos planeados por la élite financiera internacional Opción C Eventos similares a los ocurridos en el mes de septiembre con todo lo que esto implica Opción D Algo que aún no somos capaces de imaginar Y opción E Ninguna de las anteriores Gracias Suscríbete Seguiremos informando Si deseas suscribirte a este canal da click aquí Y si deseas ver más contenido da click aquí No 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 Gracias.